Por ese punto, oh, seis años de periodismo Necesito la ayuda de 10 mil personas que me donen en mil pesos para dar la cuota inicial de mi casa, Dios les pague Mis amigos, mi familia y mi gusto Y aunque allá he pasado los mejores años de vivir Necesito la ayuda de 10 mil personas que me donen en mil pesos para dar la cuota inicial de mi casa, Dios les pague Mis amigos, mi familia y mi gusto Y aunque allá he pasado los mejores años de vivir Necesito la ayuda de 10 mil personas que me donen en mil pesos para dar la cuota inicial de mi casa, Dios les pague Mis amigos, mi familia y mi gusto Y aunque allá he pasado los mejores años de vivir Necesito la ayuda de 10 mil personas que me donen en mil pesos para dar la cuota inicial de mi casa, Dios les pague Mis amigos, mi familia y mi gusto Y aunque allá he pasado los mejores años de vivir Por ese punto, oh, seis años de periodismo